El día de ahora me siento feliz, enormemente feliz al ser reconocida, porque la promoción que he logrado en este momento me va a permitir mejorar en mis actividades, sobre todo en el desempeño que yo tengo con el trabajo administrativo y estudiantil. Nos da un valor de conocimiento, de metaaprendizaje, pero también nos da un valor económico. Entonces eso a nosotros nos reconforta, nos dice si te estamos tomando en cuenta, vale la pena participar. Al momento de recibir la convocatoria, yo solicité un curso determinado a través de la página de CIDEPAE. Este curso fue sobre diseños digitales y esto me mereció que yo obtuviera la calificación de 100 a través de la capacitación en línea de esta universidad, que fue la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pues en mi casa están felices de saber que su mamá es una gente exitosa, que es una gente que ha logrado con su esfuerzo, con su trabajo, con su desempeño, lograr este éxito para la institución y para mí. Desde hace 43 años soy agremiada, orgullosamente agremiada. Y gracias al maestro Cepeda por darnos esta felicidad al saber que somos importantes como trabajadores del Sistema Nacional de Tecnológicos y como también afiliados a nuestro sindicato nacional. Un saludo maestro.